Maña, amigas que canta el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, si todo es cierto, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Adiós, 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 adiós. Sergio y niñas, ¡ra, ra, ra! Pues muchísimas gracias por tantos años, mucha gente que tiene muchísimos años acompañándonos. Para mí es un halago que los de antaño me acompañen. ¿Sabes qué campeón? ¡Era! ¿Sabes qué campeón los veas? ¡Pero te va a poder! ¡Suntísimo! Son los que más participantes y la nueva generación y respetos también los han. ¡Era! 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 ¡Gracias!